Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Ya que la muerte mío voló Tengo que ser muy fuerte, lo sé Y a Dios yo le quisiera pedir Valor y que me dio un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune Y cantar, bailar Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Mi amor, si me estás escuchando Regresa, sabes, extraño Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Voy a aparentar que soy feliz Sí, cómo no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Que soy de ese cordial compadre Que lloré una vez más ¿Quién pierde más? Ahora que lo nuestro ha llegado a su final ¿Quién pierde más? Si tú por donde vayas me vas a extrañar Yo iré por un camino lleno de soledad Voy a llorar Porque esto si me duele Como no si tú te vas Pero antes de marchar Nunca vayas a olvidar Que aunque quede un malherido Eres tú quien pierde más Porque a donde quiera que mis pasos vayan Alguien me ha de consolar Buscaré a alguien que me quiera Y no se vaya Y que no me haga llorar Tú también encontrarás Nuevos amores Que te ofrezcan cielo y mar Que él pierde más Tú pierdes más Porque te dirán mil veces Que te quieren Pero como yo jamás Porque a donde quiera que mis pasos vayan Alguien me ha de consolar Buscaré a alguien que me quiera Y no se vaya Y que no me haga llorar Tú también encontrarás Nuevos amores Que te ofrezcan cielo y mar ¿Quién pierde más? Tú pierdes más Porque te dirán mil veces Que te quedarán Pero como yo jamás Permíteme decirte corazón Tú pierdes más Te confieso algo Tú tan solo me pierdes a mí Yo Ya lo he perdido todo Bronco No se va Como una estrella Que se apaga Bronco Se divide En millones de pedacitos Para quedarse a vivir Eternamente En el corazón De quienes lo amaron La 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 Cuatro corazones lloran, llenos de melancolía Porque se ha llegado el día, de decirle a un gran amor, adiós No quiero ver caras tristes, solo les quiero pedir Nunca olvidé el día cordial, ahí les dejo el corazón Mi sonrisa y mi alma triste Adiós, adiós, gracias por todo, me voy Adiós, adiós, gracias por todo tu amor Me duele decir adiós, siento ganas de llorar Mi guitarra aquí se queda, soy como ave pasajera Que ya tiene que volar Adiós, adiós, gracias por todo, me voy Adiós, adiós, gracias por todo, su amor Cuatro corazones lloran llenos de melancolía, porque se ha llegado el día de decirle a un gran amor adiós. A todos los niños bellos, gracias por lo que me dan, no quisiera despedirme, pero tengo que marchar, bonichoche ya se va. Adiós, adiós, gracias por todo, me voy. Adiós, adiós, gracias por todo, su amor. Perdón si causé algún llanto, al cantar historias tristes, gracias por tantos aplausos, gracias por quererme tanto, pero ya tengo que irme. Adiós, adiós, gracias por todo, me voy. Adiós, adiós, gracias por todo, su amor. Cuatro corazones llora. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Por ahí dicen, y bien dicho, que lo que empieza a terminar, ahora que te vas mi amor, contigo se va mi vida, yo a ti me quedo queriéndote, por el resto de mi vida. Que te vas, está bien, que seas feliz donde vayas Porque aunque no estés te quedas, aquí en mi piel dibujada Por mi no tengas pendiente, aguantaré la puñalada El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tú ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando Te quito esperador, muriéndome por ti Aunque el mundo gira y gira, de aquí estoy en donde mismo Abrazado a la esperanza, de que tú vuelvas conmigo Y en una vuelta del mundo, te quedes aquí conmigo El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tú ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tú ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Oye mi Dios, yo no sé cómo comencé Vas a reírte y pensarás que loco estoy Que los cantantes que a tu lado ahorita están No los devuelvas de volada, por favor Ya te cantaron demasiado hallar el cielo Ya que extrañamos esas voces, mi Señor Oye mi Dios, si nos hicieras el favor Y que les dieras permiso de regresar Ay, me les cuentas que aquí todo ya cambió Que hay más piratas en la tierra que en el mar También les dices que el mariachi se oye triste No vaya a ser que se los quieran regresar Devuélvenos a Pedro y que te ha dado esa mujer A Javier Solís con sus sombras nada más A José Alfredo que aún sigue siendo el rey A Jorge Negrete que venga a cantarnos más Miguel Aceves tu malagueña quiero ir Y a Coco Sánchez con dedo y cama de piedra Antonio Aguilar que me cante al bur de amor Y a la gran Lola con su palomita negra Y no te me acabe, siente Devuélvenos a Pedro y que te ha dado esa mujer A Javier Solís con sus sombras nada más A José Alfredo que aún sigue siendo el rey A Jorge Negrete que venga a cantarnos más Miguel Aceves tu malagueña quiero ir Y a Coco Sánchez con dedo y cama de piedra Antonio Aguilar que me cante al bur de amor Y a la gran Lola con su palomita negra Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estará?